Y el viaje de vuelta. Ahora todo cobra sentido. Por eso quería acabar aquí. Para estar con los suyos. Pero, ¿sabía que esto sería así? ¿Esto es lo que quería que viéramos? ¿Y quería que lo contáramos o que lo mantuviéramos en secreto? No, no lo sé. ¿Qué debemos hacer? Te dejo a ti la decisión. ¿Por qué quisiste llamarme Atreus? Sé que no puede ser por un dios. No, es por un soldado espartano. ¿Buen guerrero? En Esparta solo hay buenos guerreros. Desde el nacimiento, la vida es disciplina, deber, lucha y muerte. Una vida austera que se abraza austeramente. Pero Atreus de Esparta no era como los demás. Sonreía hasta en el peor momento. Era feliz. Nos hacía creer que, a pesar de ser máquinas de guerra, teníamos humanidad, bondad. Cuando le llegó el día de entregar la vida en el combate, su sacrificio salvó incontables vidas y volvió las tornas a nuestro favor. Yo lo llevé a su casa sobre su escudo y lo enterré con todos los honores de la tradición espartana. Su memoria me reconforta en tiempos oscuros. ¡Oh! Es una historia genial. Y mi mil se la ha perdido. Entiendo que quieras volver a casa, pero seguro que aún quedan por ahí valquirias corrompidas que podamos liberar. Sí, nos quedan seis. Seis valquirias. Es decir, ¿qué haría Atreus de Esparta? ¿Y qué haría Loki? Es un nombre raro. Me alegro de que ganara el tuyo. ¡Oh! ¡Oh! Chicos, cuánto me alegro de veros. Ahora mismo estoy un poco saturado de enanos. ¿Qué ha pasado? Han dejado tirada por el suelo. Me tomaron demasiadas medidas y luego empezaron a charlar sobre el tiempo. ¿A dónde quieres que te llevemos? ¿Qué tal los cálidos confines de cualquier otro lado? ¡Oh! Vale, antes ha dicho, sigue explorando, haz favores a los enanos, libera dragones, ya lo hice, todos los dragones están liberados. Viaja a Muspelheim, eso es un rollo, y a Nilfheim, que eso también lo hicimos, aunque se puede seguir más adelante de lo que yo llegué. Encuentra objetos nuevos en la tienda por obtener potente equipo con el que derrotar a las legendarias Valkirias. Me quedan seis Valkirias en su estado corrupto. Se ha revelado en tu mapa la ubicación de todas las Valkirias corruptas. Vale, eso no lo voy a hacer hoy. Y tenemos la nueva partida plus de siempre. Pero ha dicho que quiere volver a casa. Así que vamos a hacer eso. Tres veranos. Y cuando acaba, comienza el Ragnarok. El Ragnarok, por la nieve. Sí, nieve, mucha más nieve. Y luego el maldito fin del mundo, en ese orden, más o menos. Otra profecía. No, hermano. Según la profecía, faltan por lo menos cien inviernos para que esto suceda. Cambiaste algo. La profecía no contaba contigo. Hemos adelantado el Ragnarok. Ya lo verás, es el fin pulver. Lo noto en el escroto. Esta vez va en serio. Deja de decir eso. Me estás poniendo de los nervios. Tenía que nevar antes... Ay, está cerrado esto. No es solo nieve. ¿Por qué? Lo sabes. Es el fin de los tiempos. No. ¿Ves que me haces ser la bote la razón? ¿Chicos? Solo hablábamos del tiempo. Ha llegado una ola de frío. Lo que quiere decir es... El fin pulver ha llegado. La madre de todos los inviernos. Lo noto en el escroto. Sí. Ya... Lo hemos oído. Pues si vais a casa, no os detengáis mucho y sobre todo no mudáis. Sí, lo intentaremos. Si no vais a casa, lo mismo. Pero aquí, según esto... Está el acceso místico, pero... Ah, vale. Qué susto. Creía que iba a tener que ir a pata. Aquí. A casa. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está? Ahí está. Al fin en casa. Me ha parecido una eternidad. Quizás sea un poco improvisado, pero es mejor que tener corteza de árbol en la entrepierna. Ah, podemos entrar. Hora de descansar. Voy a pasar el invierno durmiendo. Vale, pues descansemos. Bien. Esto servirá. Duerme. Te llevo ventaja. Años más tarde. No me digas que se han pasado años durmiendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El arco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese es Thor, y supongo que esto es para la segunda parte del juego. Gracias por ver el video.